El peor daño para las niñas es no saber la verdad. Me voy. Más tarde nos encontraremos para entregarles el mapa. ¿Dónde siempre? Ajá. ¿Dónde siempre? ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos mientras tanto? Jugar con el dandy. Y déjelo ganar de vez en cuando, por favor. ¿Cómo va el juego? Como debe ser. Ganando. Muy bien, lo felicito, dandy. Me voy, tengo que sonar a diligencia. Bien. Recuerda, niño Miranda, no quiero errores. Nada fallará. Mi peluchito lindo, ¿quién me lo rompió? Me están dando ganas de llorar. Y a mí también. Mi amor, no te pongas triste. Mi peluchito lindo, si no, no podré dormir en la noche. Yo sé, ¿quién te lo rompió, mi amor? ¿Quién, mamá? Bueno, Rubí. Fue Rubí quien lo hizo. ¿Lo hizo Rubí? Sí. Ella fue. Siempre tuvo la manía de romperle los juguetes a los niños. ¿Cómo sabes que fue Rubí? Mi amor, Rubí, siempre le ha tenido rabia a los juguetes. Acuérdense lo de las muñecas. Seguramente fue ella quien te rompió el peluche, mi amor. Pero no te preocupes, yo te voy a comprar otro, ¿sí? No, yo quiero este, no quiero otro. Bien, bien. Claro que bien. Es el quinto partido que gano, señores. Ya está bueno por hoy. Practique. A ver si pueden ganar un partido. Piña. Piña. Aló, Lucrecia. Sí, soy yo, Dani. Ah, mi amor, hablo para decirte que todo marcha muy bien. Magnífico. Me alegra. ¿Y dónde estás ahora? Con los muchachos. ¿Y no nos vamos a ver hoy? Por supuesto que sí, mi reina. En el lugar de siempre. Hasta pronto. No. ¿Eh? ¿Cómo están las muchachas más lindas de la tierra? Seguro que no me conocen, ¿verdad? Yo soy su tío Nelson. ¿Ah? Su tío Nelson. Miren, ¿y mamá me echa dónde está? ¿Salió? Ah, salió. Justo lo que yo quería para darle la sorpresota. Miren, ¿ustedes se acuerdan de la sorpresa? Sí. Vengan. ¿Cómo está? Mi niña linda. Vaya, pues adivina. Mira, ¿y por qué no se van conmigo a dar un paseíto y así hablamos de la sorpresa? Sí, sí, vamos. ¿Por qué me rompiste mi peluche, Rubín? No, mi amor, yo no he roto ningún peluche. Sí, lo rompiste. Mi mamá dijo que fuiste tú. Mi mamá no miente, Rubín. Fuiste tú. ¡Gracias! ¡Gracias por acá! ¡Mira qué lindos! ¡Los mangos y negros! ¡Vamos a ver la guacamara! ¡No! ¡Yo quiero ver los monos! ¡Bueno! ¡Lo que ustedes quieran! ¡Todo lo que ustedes quieran! ¡Porque yo soy su tío! ¡Y su tío Nelson la quiere mucho! ¡Gracias, tío! ¡Se la cae! ¡Se la cae! ¡Se la cae! ¡Vamos! ¡El tío Nelson la quiere mucho! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, tío, me da miedo! ¡Ay, tío, me da miedo! ¡Ay, mira cómo se le metió por debajo de una tortuga! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Tío! ¡Mmm! Pero no se asuste que tú estás desistido, Nelson, ¿ah? ¡Ay, mira aquella, allá! ¡Ve a ver los calmillos! ¡Qué chiquitito! ¡Ya! Mira, y mejor llamamos a mamá Meche para que no se preocupe. ¿Ah? ¿Qué les parece? Mi sobrinita es linda, del alma, que yo la quiero mucho. Don, dame un poco de amor, tío. ¿Qué? 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 ¡Ay, tío! 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 ¡Ay, señora Meche, las niñas! ¿Qué? ¿Qué pasa con mis hijas? Yo las dejé en el jardín y ahora la he buscado por todas partes y no las encuentro. ¡Desaparecieron! ¡Dios mío! ¡Hay, hay que llamar a la policía! ¡Dios mío, Nelson! ¡Dame, que voy a llamar a Fabián, dame! ¿A, ¿a quién? Bendición, mamá Meche. Las niñas están conmigo. ¿Cómo te atreviste? Mira, y no me vaya a decir nada, papá. Ya, oíste. Si no quieres que marezca como un mosquero en la boca en cualquier callejón. De acuerdo, mamá Meche. Si ustedes supieran lo que a mí me duele esto, no pensarían jamás que fui yo la que rompió el peluche. Gracias.